Cuando no pasa el colectivo, en la purga Amigo, ya arranca la purga, ¿qué hacemos? Y guardarnos en nuestra casita, pero no llega el colectivo Comienza en 30 minutos, venja Pará, esperemos el colectivo Este 161 Gil no llega nunca Che, ¿y si pedimos un Uber? No, vos viste como aumentan las tarifas en Navidad, imaginate en la purga, ni en pedo me pide un Uber Pero todavía no comenzó Y con más razón, ¿sabés cuántos giles quieren llegar a su casa ahora? ¿Y qué onda? ¿Tu familia hoy sale a jugarle al sicario o este año se quedan viendo pelis? Y no, este año nos quedamos en casa, el año pasado por hacernos los picantes la quedó la abuela Uy, qué mal, amigo Igual ya tenía como 104 años, más o menos ya estaba para dejarnos la herencia Sí, ¿te fijaste cuánto está el Uber? 16.000 pesos, 30 cuadras, están locos Igual si esperamos un rato más, el dólar seguiría subiendo y serían 2 dólares ¿Sabés que tenés razón? ¡Ahí viene, amigo, nos salvamos! Sí, 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 sí ¿Me podés pagar que no traje la sube? Yo tampoco tengo, amigo ¿Me tenías que pagar vos? ¿Qué Dios esté con ustedes? ¡La purga! ¿Cuándo cumplís años? En la purga Amigo, la verdad que esto de la purga es una cagada Sí, la verdad que sí, muere mucha gente No, eso me chupa un huevo, yo cumplo años en la purga ¿Ah, cumplís años? ¿Vas a hacer fiestita o algo? ¡Sos boludo! Ah No puedo invitar a ningún amigo nunca porque todos tienen miedo de salir de sus casas, amigo Pero, Benja, la purga dura solo 12 horas ¿Y las otras 12 horas? Sí, amigo, pero cuando termina la purga nadie quiere salir de sus casas para un cumpleaños y menos para el mismo ¿Por qué? Mirá si te cruzas al fiambre de tu abuelo en la calle, te cagás el día ¿Y con los regalos cómo haces? Me lo envían todo por correo Pobre la gente que labura en el correo en la purga, ¿ah? Eso sí que es un laburo ¿No se toman el día en la purga? ¿Vos te pensás que estamos en un país generoso? Mejor dicho, un continente generoso Bienvenido a Latinoamérica, papá Acá trabajás aunque haya un apocalipsis, por Y de última, amigo, aprovechá y pasá el día en familia No, pero una cagada Siempre vienen con alguna mala noticia Que se murió un tío, un primo o un abuelo Es una cagada Uh, qué bajón Nunca aún se murió el profe de matemáticas Se murió el novio de la chica que me gusta Nada, nada Que se vayan acá Cuando te encontrás a tu amigo En la purga Ya falta poco para que termine la purga Ahora tengo que aguantar Espera, no me mates Por favor, te lo pido ¡Lauti! ¡Venja! ¡Lauti, amigo! Tanto tiempo, amigo Hace cuánto que no nos juntamos Maru, bludo ¿Cómo está tu abuela? ¿Extraño sus comidas? Nah, murió en la anterior purga ¡Lashe! Uh, qué mal ¿Y vos qué onda? ¿Saliste a desquitarte un rato? Sí, amigo Vengo perdiendo bastantes partidas de LOL Y no aguantaba más el estrés Claro Yo estoy yendo a lo de mi novia Pasa que no me di cuenta Que quedan 30 minutos de purga Amigo, a mí el año pasó Me pasó lo mismo Saqué a pasear el perro así Antes de que termine la purga Y de la nada viene un tipo Y bueno ¿Mastó al perro? No, ojalá Firulais no volvió a ser el mismo Uh, bueno, che Nos tenemos que juntar algún día ¡Vale, amigo! ¿Cuándo pod... ¡Lauti! ¡Qué purga de miel! Papá rata En la purga Tengo que aguantar 30 minutos más en la purga Y listo ¡Ah! Papá rata ¿Vos sos el amigo de mi hijo? Sí, ¿qué haces afuera de casa? Todavía no terminó la purga Lo que pasa es que aprovecho Ir al supermercado en la purga Los supermercados en la purga tienen las mejores ofertas ¡100% de descuento! ¡Viva! ¿Qué te llevas del supermercado? Videos, pan, carne Todo para llenar la heladera ¿Arriesgás tu vida para ir al supermercado de compras? No, no, no Te estás confundiendo Para hacer compras, gratis Aparte este año no pagué seguridad para la casa Jejeje Había que ahorrar gastos ¿Y tu familia está bien? Les dije que se escondan abajo de la cama Ni en pedo gasto plata en portones blindados Jejeje Pero... Bueno, me voy porque tengo que aprovechar Para ir a romperle los dedos A las personas que trabajan en el servicio de la luz ¡Harto que me cobren lo que no deben cobrarme! ¡Adiós! Clásico de paparrata Ir al colegio en la purga ¿Te enteraste, Benja? ¿Qué, Lauti? Mañana hay clases ¿Qué? ¿En la purga? Sí No lo puedo creer Primero nos dan tareas en vacaciones de invierno Y ahora esto Definitivamente necesito un abogado Entonces, si yo quiero matar a alguien en el recreo, ¿puedo? A ver, hipotéticamente podés Solo que es probable que te suspendan de un par de días de las clases Y, pero si me suspenden, no voy a clases Es verdad No sé cómo nunca nadie se dio cuenta de esta falla en la matriz ¿Y si intentamos aniquilar al profe de matemáticas? Nada, prefiero al de historia Estoy seguro que ese me odia Pero si te odia, ¿qué te asegura? Que él no te mate a vos Tengo entendido que si los profesores matan a un alumno Le bajan el 5% del sueldo por alumno Entonces, ¿ya sabés qué vas a hacer en la purga en el colegio? Te voy a encargar de un par de personas Voy a llevar mi tijera de punta redonda más afilada Y yo, prepárate, voy a correr por los pasillos del colegio Y no me van a poder castigar Sos un virgen El profesor de Educación Física en 2050 En la purga ¿Por qué me apuntás con un arma? En la purga Ah, ¿en serio? Me había olvidado Para mí todos los días son la purga en mis clases ¿Qué? Sí, todos los días suelen morir Bueno, solían morir alumnos en mis clases ¿Qué? Sos re turbio Ah, llega un momento que te acostumbras Pero... ¿Cómo olvidar cuando los hice jugar Among Us en vida real? Ahí murieron unos 23 alumnos O cuando los hice jugar Plantas vs Zombies en vida real Ese fue un clásico Murieron 44 alumnos Ay, yo solo maté dos personas en la purga Yo en la purga, solo a una persona ¿A quién? A vos Y eso te pasa por intentar matar al profesor de Educación Física en 2050 A vos te faltan aprender cosas que yo ya olvidé, pibe Anda a tu casa a tomar la chocolatada Ay, estos jóvenes en la purga ¡Oh! ¡Tengo chaleco, idiota! Hacer la tarea En la purga Yo no puedo creer que nos dieron tarea en la purga, hermano ¿Cómo nos van a dar tarea un día que nos pueden matar? Ese es el profe de matemática, que es bien gil ¿Y si vamos y lo matamos? No puedo, tengo que hacer la tarea Pero si lo matamos no hay tarea Me encantaría ir a matarlo, pero tengo que hacer la tarea el día de la purga Sos un boludo No la pienso hacer ¿Por qué? Me tengo que defender de los 30 tipos que vengan a entrar a mi casa para venir a matarme Y del tío Raúl, que aunque no lo creas es el que más miedo da Tío, ¿va a tu casa en la purga? Nadie lo invita, se invita solo Y que te ayude con la tarea La última vez que me ayudó con la tarea, no la pasé Muy bien Ya sé, y si decimos que nos quisieron matar y por eso no hicimos la tarea El profesor dijo muy bien, amigo Que aunque te persigan 23 horas con un cuchillo en la purga Todavía queda una hora para hacer la tarea Bueno, entonces haces la tarea, ¿vos si me la pasás? Bien, pero Porfa, amigo, yo quiero ir a decapitar gente en la purga ¿Cómo cuál? Como la tuya si no me pasas la tarea, pedazo de bastardo con olor a culo de inmune Bueno, bueno, te la paso, te la paso Comprar figuritas en la purga Por favor, que no me maten, por favor, que no me maten Ey, vos, ¿a dónde vas? Te voy a matar Espera, salí de mi casa en la purga por una buena razón ¿Para comprar leche para tu gatito? No ¿Para comprarle oxígeno a la abuela? No ¿Para salir a respirar ya que sos asmático? No, para comprar figuritas del álbum del mundial Wow, perdón por amenazarte, no sabía que era tan importante Sí, realmente es crucial, tengo que completar el álbum Te entiendo, yo estoy yendo a matar gente para buscar la figurita de Messi Ah, mirá que curioso, justo a mí me tocó hoy En un paquete ¿Por qué me mirás así? Dame la figurita o vas a conocer la muerte Prefiero conocer la muerte pero tener la figurita de Messi Con la figurita de Messi soy inmortal Díganle a mi madre que morí yendo a buscar oxígeno para la abuela Pedir delivery en la purga Ábranme, por favor, por favor, delivery Ábranme, por favor ¿Qué? ¿Por qué tan apurado? Emoción Acá está su pedido, por favor págueme que me quiere ir a esconder Bajaron cambio, yo no pedía si era triple con queso Acabaste de pedir una hamburguesa triple en la purga ¿Sabés lo arriesgado que es para mí? Todo esto para pedirme propina, ¿no? Solo hago delivery en la purga porque tengo que pagar cuentas pendientes Uh, disculpame, no lo sabía, me compadezco Sí, me endeudé apostando en carrera para caballos nudistas ¿Qué? Sí, por favor, deme la paga que me quiero ir a esconder a un arbusto Bueno, pero contame, hace frío afuera, estoy pensando en pasear al perro Quiero saber cómo está la temperatura, contame un poquito ¿Es en serio? Ay, por favor, deme la paga, así me voy a mi casa Qué exagerado, esperame que voy a ir a buscar la plata ¿Es en serio? Pedazo de salchicha con olor a culo de castor Sí, me la olvidé en la mesita de luz, ya vengo No puede ser tan voludo Espero que la propina sea buena Bueno, volví Señor Señor, ¿se quedó dormido? ¿Eso significa que la hamburguesa es gratis? Ser youtuber en la purga Lauti, ¿viste que mañana es la purga? Sí, ¿y qué tiene venja? Hay que salir a grabar un vlog ¿Qué? ¿Estás loco? Imaginate el video que puede salir de ahí, Lauti Es mi oportunidad para ser como Ibai Ibai, mejor dicho como Logan Paul Vas a grabar fiambres por la calle Mi pregunta es, querido Lauti ¿Es monetizable ese contenido? ¿En serio te preocupa eso? Pensé que ibas a tener miedo de lo que diga la gente ¿Cómo? Seguro van a decir Mirá lo que hace venja por visitas Cualquier cosa digo que es un experimento social Esa nunca falla Si subo un video en la purga, Lauti Todo vale Porque en el internet también existe la purga ¿Cómo? Claro, al ser todo legal La internet se transforma en una deep web por un día Las páginas de memes se ponen bastante gore, amigo mío Entonces Entonces este año voy a aprovechar y subir a Instagram Un video disfrazado de Peppa Pig diciendo Nash Pero venja, eso no es ilegal Exacto Va a quedar como una boludez al lado del resto Es buenísimo ¡Qué virgen!